Si me encontraron La estrella Que me guiaran Si yo me encontrara La estrella Que me guiaran Yo la metería Por dentro de mi pecho La venerara Si me encontraron La estrella Que me guiaran Yo la metería Por dentro de mi pecho Si me encontraron La estrella Que mi camino Yo la metería Que me guiaran Que me guiaran Que me guiaran